Recuerdos de ti y un café en un bar, de Valladolid, de historias que tienes que descubrir. De nunca faltas, de asomarnos sin mirar atrás. Recuerdos de ti y un café en un bar, de Valladolid, de historias que tienes que descubrir. De vinos y más. Muy buenas, bienvenidos a otro espacio de mi rincón favorito. Hoy tengo el gran placer de poder entrevistar a uno de mis referentes dentro del periodismo. Vamos a hablar con José Miguel Ortega, escritor y periodista. Es desde luego una de las voces y plumas de esta ciudad. Es el actual cronista deportivo oficial de Valladolid, pero a sus espaldas una larguísima trayectoria destinada sobre todo al periodismo deportivo, pero no únicamente a este ámbito. Creo un referente, ha sido desde luego una de las principales instrucciones dentro del periodismo deportivo, pero enseguida vamos a hablar con él no solo de este ámbito. Como digo, hoy tengo ese gran placer de poder hablar con Josito, que es como le conocemos dentro del periodismo. Hola, ¿qué tal? Hola, José Miguel Ortega. Buenos días. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Un placer. Cuando te propuse esta entrevista, me dijiste que querías venir aquí, a la playa de las Moreras, porque a pesar de que tu vida, y enseguida vamos a hablar de ello, ha estado dedicada especialmente al periodismo, también eres escritor, y al deporte, empezaste precisamente practicando varios deportes a la vez, cuando eras muy jovencito. Sí, lo que quiero que sepas es que fui cocinero antes que Efraín, le quiero decir, antes de escribir de deporte, practiqué deporte. Mi primer escenario no fue este realmente, fue el patio del colegio de Lourdes, donde yo hice el bachillerato, y allí jugaba fundamentalmente a baloncesto, también a balomano. Pero luego ya, cuando salí del colegio, pues este fue el escenario en donde, para mi sorpresa, me convertí en un ganador de cross. Yo era un atleta de 400 y 800 metros. Y el entrenador mío me dijo, vamos a hacer esta temporada cross para coger fuerza y potencia para el resto de la temporada. Y ante mi sorpresa, pues el primer cross que hice lo gané, gané el segundo, gané el tercero, gané los ocho que hubo en esa temporada. Para mí, pues muy sorprendente, porque yo no había hecho más allá de 1.500 metros, y estos cross tenían 4 o 5 kilómetros, ¿no? Ya era una distancia considerable. Y luego, además, ahí abajo, desgraciadamente desaparecidas, pues estaban las piscinas, donde estaba la cancha de baloncesto, que era propiedad del equipo donde yo jugué, de los dos equipos donde yo jugué, en el Águilas primero y en el Castillo después. Fútbol, baloncesto, balonmano incluso, y atletismo es un poco lo que practicabas de joven, pero siempre tuviste muy claro que querías dedicarte y que te ibas a dedicar al periodismo, a pesar de que estudiaste magisterio. En aquella época era un poquito diferente, ¿no? Bueno, magisterio... Un poco obligado. Sí, porque mi madre era maestra, se había quedado viuda cuando yo tenía 10 años, y me dijo el sueldo fijo del Estado y todas esas cosas que se suelen decir. Pero yo me di cuenta, y sobre todo se dio cuenta un profesor de literatura, de que aquello no me gustaba. Acabé magisterio, pero inmediatamente de acabar, este profesor que era un periodista del diario regional, Leandro Pérez, que firmaba el EPE, por eso se decía, ¿sabe más que el EPE? Pues este hombre me facilitó el acceso al periodismo, me contrataron en el ayuntamiento, esa es una cosa que no sabe casi nadie. Yo me pasé un verano de bibliotecario en la Biblioteca Popular, que hoy desgraciadamente está cerrada, y fue mi primer sueldo. Me pagaron 800 pesetas por estar allí facilitando libros a la gente. Fue una experiencia, ¿no? Inmediatamente después, en el mes de diciembre, empecé como colaborador en un periódico. Sorprendentemente me ofrecían 100 pesetas por artículo en aquella época, pero en tres o cuatro meses yo tenía una sección fija, o sea, yo he sido un tío que ha caído de pie, porque la verdad es que no era muy normal. Luego me fui a la mili, en la mili seguía haciendo deporte, otros deportes, por ejemplo, gimnasia, que yo no había hecho nunca. Hubo un campeonato de España de gimnasia, y tuve que participar allí en el campeonato aquel, saltando plintón y cosas de esas. O sea, participando como gimnasta. Como gimnasta, sí, sí. Y bueno, durante unos años estuve simultaneando el periodismo con la actividad deportiva, pero claro, ya no podía entrenar, tuve que dejarlo. Muy a pesar mío, porque a mí el deporte me gustaba mucho, sobre todo el atletismo, que era donde yo creo que hubiera podido llegar un poco bastante más lejos de lo que llegué, por ser un trastornado que hacía muchos esfuerzos al mismo tiempo y no podía ser. Empezaste cubriendo especialmente boxeo. Boxeo, sí. En aquella época el boxeo a nivel nacional, y aquí en Valladolid era un deporte que tenía mucha influencia, tenía muchos seguidores. Aquí en Valladolid teníamos a Carlos Hernández Pecho, que fue campeón de Europa, a Nani, que fue campeón de España, luego boxeadores amateur bastante buenos también, pero sobre todo a nivel nacional, porque yo trabajaba para una agencia piresa que le daba mucha cancha al boxeo y afortunadamente, pues siendo, nada, con 20 años, 21 años, estuve cubriendo combates internacionales. El primero de ellos fue en Berlín, el día 26 de diciembre, una nevada impresionante, sin tener ni idea de alemán, un combate de un boxeador español canario que se llamaba Juan Albornoz Sombrita, se llamaba Sombrita porque tenía una mancha en la cara, luego estuve haciendo un Benvenuti Sandro Lopópolo en Milán, o sea, fue una experiencia enriquecedora, y sobre todo con los boxeadores españoles con los que tuve mucha, mucha relación, especialmente con Legrá, éramos íntimos amigos, y con Miguel Velázquez, por ejemplo, dos campeones del mundo, que te digo, tuve con ellos mucha, mucha relación. José Miguel, ¿cómo empiezas en la radio? Porque además en los años 70 especialmente creas un estilo, podríamos decir, de hacer radio aquí en Valladolid, que también se trae ese, bueno, exporta incluso fuera de la ciudad. ¿Cómo empiezas en el mundo de la radio, que es donde has estado principalmente toda tu carrera profesional? Yo empecé en La Voz de Valladolid porque el que era entonces redactor deportivo de esta emisora, Juan Pascual, se marchó a la COPE, que se fundó en aquella época, y entonces el propio Juan Pascual le dijo a Tere Íñigo, que era la directora, que yo era quien podía sustituir y tal. Y yo llegué allí y me encontré con que había una... Entonces la radio era... Pues no tenía personalidad propia, quiero decir, leían lo que ponía el periódico, o sea, no se trabajaban los programas deportivos. Y claro, pues la novedad fue que yo, en lugar de copiar lo que hacía el periódico, me adelantaba a lo que decía el periódico, ¿no? Y aquello, pues hombre, la verdad es que me convirtió pronto en un referente. Luego salieron otros grandísimos periodistas, pues como Ángel María de Pablo, que fue un compañero mío en el Colegio Lourdes, Javier Ares, o sea, periodistas de primerísimo nivel. Curiosamente los tres nos dedicamos fundamentalmente al ciclismo, porque yo una vez ya estando... A mí el ciclismo siempre me había gustado. Es lo que más te ha gustado siempre. Sí, sí. El ciclismo y el boceo, pero fundamentalmente el ciclismo, porque en el ciclismo corrí un día, en un campeonato del mundo, reunido en una cena donde se te van las palabras, con Eddy Merz, le dije, tú no presumas, porque el mejor porcentaje de carreras participadas y de carreras ganadas no lo tienes tú, lo tengo yo. Yo corrí dos y las gané. Una en el santo del director del colegio y otra en la escuela de Magisterio. Era una broma porque realmente eran carreras de risa. Pero el ciclismo sí, me ha gustado mucho y siendo ya radiocadena española, fui y luego en Radio Nacional lavó del ciclismo en la radio pública. He hecho 24 vueltas a España, 18 tours de Francia, 14 giros, 14 mundiales. O sea, la verdad es que he vivido durante veintitantos años muy intensamente en la época dorada. Además, tuve la suerte efectivamente de empezar con Pedro Delgado, con Pedro que además de ciclista era muy amigo mío, ya que Moncho Moliner le fichó en un día que nos invitó a comer, a mi mujer y a mí, teníamos mucha amistad, y fuimos a Segovia a fichar a Pedro Delgado que nos hizo esperar como una hora, una cosa así. O sea, lo de hacer esperar a la gente, eso ya venía de nacimiento. Y el día que Pedro gana la Vuelta a España en aquella escapada extraña en la que se mete con un corredor del Kelme y van haciendo camino, y Milar no se entera y acaba perdiendo la Vuelta a España por culpa de la niebla, en fin, se juntaron muchos factores. Por la mañana, en Alcalá de Henares, que era de donde se salía, me dijo, estate atento que hoy la vamos a liar. O sea, ya lo tenía preparado, no que saliera como le salió, pero que tenía preparado a Milar, que por cierto, a Milar ahora, yo le conocí de ciclista y ahora le conozco de... tuvo un cambio de sexo, ahora es una señora. Con Indurain también mantuviste una muy estrecha relación. De hecho, en alguna entrevista te he escuchado decir que es una de las mejores personas que te has encontrado en tu profesión. Indurain no tenía el tirón popular de Pedro, pero era un corredorazo, era un superman. Indurain, además, tenía una ventaja sobre los demás. Los demás se ponían nerviosos sabiendo que había algo que cortar y este estaba tranquilo. Hay una anécdota buenísima. Cuando ganó el primer tour, el primer o el segundo, no me acuerdo, pero a parte de la fiesta de la embajada, Vanesto nos invitó a comer en un restaurante, en el George V, uno de los mejores restaurantes de París. Y entonces distribuyó a los periodistas con los corredores. Y yo estuve cenando al lado de Rubén Gorospe, que era un poco el veterano del equipo, el hombre que calmaba y tal. Y me dijo, hablando de Indurain, dice este tío, nos avisó, Echavarri, en la penúltima etapa por el macizo central, que era peligrosísimo, porque ahí las escapadas, cuando te quieres dar cuenta, ya te han metido cinco minutos. Es muy sinuosa la carrera y tal. Dice, íbamos todos, nos había dicho Echavarri, todo el equipo delante, todo el equipo delante, con las orejas tiesas y tal. Dice, yo no dormí en toda la noche, porque nos jugábamos, él se jugaba al tour, pero nosotros, los demás corredores, nos jugábamos mucho dinero, porque los 49 millones de pesetas, que era entonces el premio para el ganador del tour, no eran para él, eso se repartía entre todo el equipo. Dice, nervioso, no pude dormir y entonces me pongo al lado de Indurain, porque yo iba pendiente de si le pasaba algo para dejarle una rueda o lo que fuera, y me dice, Juli, Julián Gorospe, dice, Juli, fíjate que campo más cojonudo para plantar remolacha. Dice yo, sin dormir toda la noche y este tío, en plena carrera, la remolacha. Era un superclase. ¿Cómo podías compaginar todo a la vez, José Miguel? Es decir, toda la cantidad de eventos internacionales que cubriste el tour, el giro, mundiales, Juegos Olímpicos, que supongo que habrá sido, bueno, pues... Sí, Juegos Olímpicos solo he ido a dos porque coincidían siempre con el tour. Yo me hubiera gustado ir a más Juegos Olímpicos porque el olimpismo es otra... ¿En cuáles estuviste? En el 72, en Alemania, en Múnich, y en el 92 en Barcelona, que no fuimos desde París a Barcelona, yo fui exclusivamente para hacer el ciclismo, es decir, fuimos a acabar el tour, que fue el último, uno de los últimos tours de... no, no, todavía faltaba, era el 92, pues estuvimos con Indurain por la noche y al día siguiente nos fuimos todos a Barcelona. Me hubiera gustado estar en más sitios, pero ya te digo, me utilizaba el más para el ciclismo que para los Juegos. Pero y siempre desde Valladolid, porque siempre has llevado encima el nombre de Valladolid, la ciudad de Valladolid, como muy en bandera. No has querido irte nunca fuera de aquí. Sí, una cosa que es muy curiosa es que en el ciclismo internacional, una vez que te mueves, pues hay un clan, ¿no? Y todo el mundo, los extranjeros, sabían que yo era de Valladolid, o sea, no decían el español, decían, ¿qué tal Valladolid? Y tal, me han dicho que se come muy bien. O sea, la verdad es que yo siempre he tratado de hacer patria, sí. Vamos a hablar un poquito del fútbol, porque al margen del ciclismo, por supuesto los Juegos Olímpicos, etc., has estado muy vinculado al fútbol y especialmente al Real Valladolid. Tienes la insignia de oro desde hace unos años, te la otorgó Carlos Suárez. ¿Cuál es tu relación con el Real Valladolid? ¿Cuál ha sido siempre? Porque has escrito un montón de libros también, al respecto. Sí, La verdad es que el fútbol es otra pasión, o sea, desde pequeño era socio, era socio infantil, iba con mi familia allí al fondo sur a animar al Valladolid. Pues con ocho o nueve años ya era socio. Es decir, el Valladolid era mi equipo y lo sigue siendo, por encima de cualquier otro. Le he vivido muy de cerca y luego, pues desde el mundo del periodismo, pues empiezas como empiezas siempre, pues haciendo el Europa Delicias, que era el filial, o haciendo lo que entonces se llamaba las casetas, los vestuarios, entonces se decía las casetas. Hacía entrevistas a los... Y poco a poco ya... Esto lo hacía en el periódico, luego en la radio ya entré de capitán general. Tuviste algún problemilla, de hecho, al principio, ¿no? Cuando entraste en la radio, te lo escuché en alguna entrevista también con el entonces presidente, pues claro, tenías ese sentido un poco crítico y no te llevabas muy bien con él. No me llevaba. Con Antonio Alfonso tuvimos muchos problemas y luego, sin embargo, nos llevamos bien. Un día me llamó y estuvimos comiendo juntos y tal, pero Antonio Alfonso sí tuve bastantes problemas porque entonces no era normal atacar a nadie en la radio. O sea, lo de censurar... Es lo que decías, que creaste un estilo. Claro, creó un estilo, sí. ¿Cuál ha sido el momento más duro? Supongo que habrá habido un montón de ellos en tu larguísima trayectoria, José Miguel, pero si tuvieras que quedarte con momentos duros, difíciles, ¿con qué te quedarías? ¿Con la temporada en tercera división? Bueno, aquello fue duro, el descenso aquel fue duro, claro, porque jugar en tercera división era un pozo, pero luego fue una experiencia importantísima y a retransmitir partidos en tercera división era jugarte la vida y no exagero, todos los días, pero todos los días. Son campos que nada tienen que ver los de primera. Por favor. Me acuerdo un día en Talavera que había una pista de atletismo alrededor del campo y el Valladolid empató y gracias en un gol en clarísimo fuera de juego de Lorenzo y la gente montó, pero en vez de pegar al árbitro o a Lorenzo, pues resulta que se vinieron a pegar a Juan Pascual y a mí que estábamos en el foso de salto de longitud, teníamos allí montado y nos empiezan a rodear y yo digo aquí nos linchan y todo esto diciéndolo, en mi casa estaban diciendo esto les matan y entonces vino un guardia civil y le digo, le cojo así y le digo usted aquí a protegerme y me dice la protección que te voy a dar de a ti son dos tías porque nos habéis robado el partido. Dije, ahora sí, ahora sí que no salimos vivos pues milagrosamente, pero bueno, fue una experiencia, la verdad es que fue muy divertida aquel año en segunda división. ¿Por qué has tenido tanta influencia incluso en deportistas, en personas importantes dentro del deporte? Por ejemplo, hace poco con el especial de Cantatore me comentabas que incluso te pidieron a ti mediar un poco porque te llevabas bien con él para que pudiera venir a Valladolid, es decir, ¿cómo era el carácter de José Miguel Ortega para que se cediera? Bueno, yo soy un tío bueno para mediar, no solo en lo de Cantatore, te digo, yo hice información laboral en la época dura, dura, de los años del postfranquismo que había huelgas, detenciones, encierros y yo fui mediador y yo fui mediador en dos huelgas muy gordas que hubo en Valladolid, una de basuras en plenas ferias, estaba Valladolid lleno de basuras y otra de hostelería y se arreglaron las dos, o sea, quiero decir, yo tenía buena relación con los del sindicato, la OJT, comisiones, eran los que entonces tenían más influencia y con la patronal. De hecho, alguna vez te he escuchado decir que efectivamente eso es de lo más importante un poco que has hecho por la ciudad en este caso, claro. Sí, sí, claro, claro. Y luego con lo de Cantatore, pues efectivamente, el presidente me llamó y me dijo, oye, este está muy difícil, dice que no quiere, que tal, que el Valladolid estaba último, el Valladolid, era el año de Benítez que se había hecho un equipo para competir en segunda y como, gracias a Marcos Fernández, se admitieron a otros dos, la Liga de 22, por aquello de que tenían, estos tenían cerrado y bien cerrado lo de la conversión en Sociedad Anónima y había dos, que eran el Sevilla y el Celta, que todavía no lo tenían y entonces, por repescar a eso, pues se hubo que meter también al Valladolid y al Albacete, que era el otro que había descendido. Entonces, le llamé a Cantatore, que estaba en Villamar, en Chile y me dijo, a ver, el equipo tiene que ser muy malo porque le meten muchos goles. Digo, no, 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 tiene un porterazo y me dice, que tiene un porterazo y nos habían metido por 30 goles en la primera vuelta y digo, sí, sí, el mejor es el portero y dice, entonces no voy porque si el mejor es el portero y no lo has metido, digo, hazme caso, el portero es un fenómeno que era César y luego, pues mira, vino aquí e hice una segunda vuelta de Champions, o sea, empezaron a ganar partido porque jugó con cinco defensas y entonces el Valladolid se afianzó mucho y la segunda vuelta fue espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias! José Miguel, los libros han sido tu otra gran presión, has escrito más de 25, 27, casi 30 o más incluso. El próximo estoy trabajando en uno ahora que es aprovechando la pandemia esta que es un libro interesante que es el deporte vallisoletano durante la guerra civil, los muertos de un lado y de otro bando, o sea, de los dos bandos y es muy interesante, difícil, complicado, pero a mí me gustan los retos de ese tipo y este libro lo tengo ya muy adelantado, este será el número 30. Eso te va a decir que todo relacionado con Valladolid, con el deporte de Valladolid y especialmente con el equipo de fútbol, también con los deportistas que ha dado Valladolid. Sí, sí, sí. Ya te digo, Valladolid es mi pasión, por encima de todo, por encima de cualquier otra cosa, soy vallisoletano hasta la médula. Oye, ¿cómo vives aquel día en el que recibes como te decía antes la insignia por parte del Real Valladolid la insignia de oro? Bueno, pues para mí fue una sorpresa porque este tipo de cosas, pues bueno, si te lo dan bien, pero vamos, quiero decir que tampoco es una obsesión y cuando me llaman para decirme que me iban a dar la insignia, pues lo agradecí fundamentalmente porque era de mi equipo, de mi club, porque se reconocía pues mi apoyo incondicional, mi trabajo durante muchos años, en favor del Valladolid y bueno, pues fue una experiencia muy bonita, lo de sacar, hacer el saque de honor, contra el Zaragoza fue, contra el Zaragoza, sí, que perdimos, por cierto. Y desde el año 2013 eres el cronista deportivo oficial, ¿qué es el cronista deportivo de una ciudad para que la gente lo pueda entender? ¿Qué es el cronista deportivo? pues un cronista, para empezar, no tiene sueldo, o sea, que es un favor, no que te hacen a ti, sino que haces tú a tu ciudad o al ayuntamiento. Lo que te piden es que trabajes, que investigues en temas deportivos que han pasado desapercibidos y hay muchas cosas aquí que desgraciadamente no se saben, pero que afortunadamente estamos intentando rescatar. Es un poco, está un poco infravalorada Valladolid en este sentido porque ha dado muchísimos deportistas. Valladolid ha sido un referente no solo en deportistas, en deportistas y en deporte, Valladolid ha sido pionera en muchísimos deportes a nivel nacional. O sea, Valladolid es una ciudad que tiene mucho que contar y mucho que rescatar de ese olvido que poco a poco pues estamos consiguiendo. ¿Y por qué no nos vendemos como en otros sitios? Bueno, somos así, Belay, como dicen, somos así. La verdad es que el carácter de los basioletanos es muy particular. José Miguel, desde que te jubilas, podríamos decir, profesionalmente, te has dedicado a escribir estos libros, pero es que nunca has parado, no quieres parar de alguna forma, de tener contacto con el periodismo, con la escritura, con el deporte. Yo es que no entiendo, hombre, estando en buenas condiciones, si te duele todo pues no tienes ganas de escribir ni de investigar ni de nada, pero estando bien pues estoy aprovechando estos años para hacer lo que me hubiera gustado hacer antes, pero claro, es que antes yo no tenía tiempo, antes era una locura, yo trabajaba 12 horas o más al día, yo no sé cómo mi mujer nos ha divorciado. Porque yo te decía y cómo lo compaginabas toda la vez, es que me parecía. Sobre todo al principio que hacía las tres vueltas, era el giro, digo, vuelta a la primera, entonces se corría en abril, luego el giro, luego el tour, luego el mundial, yo me largaba de casa y volvía a los cuatro meses, digo, un día me voy a llamar y me va a salir un señor allí que diga, ¿usted quién es? La verdad, en esto sí que quiero agradecer a mi mujer su comprensión y su apoyo porque yo comprendo que la he robado muchas, muchas horas. Ya para ir terminando, me imagino que era un poco desde fuera, ves el periodismo deportivo, ves la prensa, ves también el deporte, ¿cómo lo ves? Ya desde ese sosiego que era un poco la edad, ¿te hubiera gustado vivir esta época desde más joven o te quedas sin duda con aquellos años? Yo creo que aquellos años tenían más campo para abrir, quiero decir, ahora está ya todo todo inventado, o sea, ahora puedes hacerlo más o menos bien, pero todo está inventado, no puedes inventar nada y entonces había mucho, mucho terreno en el que moverte y explorar y descubrir, inventar, pero vamos, el periodismo de ahora es muy bueno, claro, tiene muchos más medios que entonces, nosotros en el ciclismo al principio teníamos que llamar por teléfono desde las cabinas de la carretera, o sea, o ir a una centralita de un pueblo y decir, pues, y que entonces tardaban en ponerte una conferencia, o sea, era una cosa tremenda, pero bueno, era, esa era la emoción, Tenía esa magia que no tiene también ahora, eso es verdad, efectivamente, pues muchísimas gracias, José Miguel, por este ratito, me dejo muchísimas cosas en el tintero, pero bueno, es el tiempo que tenemos y quiero que la gente, sobre todo, recuerde y nunca olvide que... Y sobre todo, en este escenario que me he quitado, pues 50 años de encima, así como que no quiere la cosa, sí, sí, hace poco estaba con, entrevistamos también aquí a Narciso Suárez, lógicamente este... Él tenía los barcos ahí en la piscina. Y me decía que nada tenía que ver antaño estas moleras con lo que es ahora. No, no, nada, nada, absolutamente nada, era totalmente diferente ahí abajo, donde ahora ya no están las piscinas, también se utilizaba para los croos, unas veces aquí arriba, otras veces allá abajo, que se hacía a través de la huerta del Rey, que entonces estaba sin construir, o sea, había alguna casa y tal, pero todo era un baldío y se iba hasta la carretera de la Olma, la carretera de la Avenida Salamanca, entonces era la carretera de la Olma y se daba la vuelta por ahí por el puente y llegábamos aquí. Pues muchísimas gracias y cuídate mucho, que te veo, vamos, estupendamente. Muy bien, muchas gracias. Gracias, José Miguel. Pues como he podido comprobar, ha sido una auténtica gozada poder hablar este ratito con José Miguel Ortega, como les decía antes, es una auténtica institución en el periodismo aquí en Valladolid. Nosotros nos dejamos desde este bonito paseo de la playa de las Moreras, en una semana estaremos en otro punto de la ciudad para hablar con otro personaje. Hasta entonces.